Además de estas infracciones, el pasado viernes 4 de mayo O'Neill apuñaló a dos hombres, a quienes envió al hospital gravemente heridos. Esta no es la primera vez que el hijo de los actores tiene problemas legales, sin embargo, por ahora permanece detenido. En la cárcel central del condado de Los Ángeles, enfrentando los siguientes cargos, dos por agresión con un arma, uno de amenazas criminales, un por amenazar con un cuchillo, otro por agresión violenta y, el más grave de todos, por intento de homicidio. Gracias.